Hey que tal amigos de YouTube fanáticos de los autos, como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, Toyota Tundra 2022. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Síguenos también en nuestra cuenta oficial en Instagram. Para muchos no es sorpresa que el Toyota Tundra tenía que ser renovada prácticamente hace mucho tiempo. Y claro que si se trata de un producto que desde el año 2007 no se le hace ningún tipo de renovación ni retoque. Y claro está, después de 13 años en el mercado siendo uno de los productos más rezagados dentro de las pick-up de tamaño completo, por fin Toyota decide renovar completamente este producto. Primero que todo, esta remodelación será próxima para la generación modelo año 2022. Segundo que todo, este video está enfocado directamente en las imágenes filtradas del mismo. Y tercero, se espera un motor V6 Biturbo en lugar del V8 naturalmente aspirado de generación actual. El Toyota Tundra 2022 se enfoca principalmente en un rediseño total, un cambio extremo acerca de este producto. Y como les dije anteriormente, se trata de un pick-up que en 13 años no le habían tocado absolutamente nada. Uno de los cambios significativos es que crece en tamaño interno para poder llegar a competir directamente contra el Ford F-150, Chevrolet Silverado y Run. Hablemos en ese momento de diseño. De hecho, creo que se parece mucho a un Chevy Silverado. Y esto lo decimos por esta foto del faro descubierto. Contará con una parrilla imponente y un conjunto de faros con tecnologías LED. Por fin. Aún no se conoce todo el resto del diseño ya que se ha visto en las calles con el camuflado. En este caso se puede notar claramente que el sistema de suspensión hacia la parte trasera es de forma independiente con resortes helicoidales. Claramente sería bastante extraño ver esta configuración para un pick-up de tamaño completo, más que estos están pensados para el trabajo duro. Por otro lado, si hablamos directamente de motorización bajo el capó, se habla de un probable V6 de 3.5 litros de doble turbo. Este reemplaza el arcaico V8 de 5.7 litros. Este a su vez es uno de los motores menos eficientes de la industria. Con la próxima configuración V6, este generará 416 caballos y 442 libras-pie de torque. Es un motor directamente traído del Lexus LS 500. Claramente el mapeo de este producto sería totalmente diferente del Lexus LS. Una de las facultades importantes de este Toyota Tundra es que esta nueva plataforma estará disponible para versiones con motores híbridos. De esta manera ya podría competir directamente contra la versión híbrida del Ford F-150 2021. Amigos de YouTube y fanáticos de los autos, hasta ahora esta es toda la información que tenemos de las imágenes filtradas del nuevo Toyota Tundra 2022. Después de 13 años, nosotros esperamos que el cambio sea realmente radical, ya que tanto Ram con su 1500, Chevrolet Silverado y Ford F-150 definitivamente le llevan mucha a este Tundra 2007. No siento más y como siempre nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!